noticias de venezuela el régimen de maduro se ha demostrado muy preocupado y es que por lo que ha dicho yo sé por red el secretario el jefe de la unión europea pudiéramos decirlo así el régimen de maduro dice que una misión de la observación electoral con características descritas por yo se borren no será aceptada pero cuáles son las características que la dictadura quiere que vayan les permitan hacer lo que quieran que nuevamente resulten ganadores esta comisión debe demostrarse señores que no está a favor del régimen y que simplemente van a cumplir una labor de observación y que no permitan que le hagan fraude a la oposición noticias actuales 24 7 noticias al instante falta poco y sabemos que el régimen siempre tiene un truco las elecciones son en noviembre y ya juan guaidó aceptó participar y la y una gran parte de la oposición pero estamos en 8 de octubre ya casi 29 en el momento que estamos grabando esta noticia y vemos a un maduro que ya no quiere recibir a un régimen a un jord rodríguez a la misión de la unión europea a este equipo que va a visitar a venezuela el régimen venezolano ha rechazado este viernes 8 de octubre las declaraciones del alto representante de la unión europea para asuntos exteriores joseph borrell quien consideró que lo que legitimará o deslegitimará al ejecutivo de nicolás maduro será el informe de la misión que enviará el bloque de las elecciones del 21 de noviembre venezuela rechaza de manera categórica las declaraciones en las que señala que la misión de observación electoral de la unión europea desplegada en venezuela para el venidero proceso electoral tiene como objetivo acompañar a la oposición que hará parte de las elecciones y que lo que legitimará o deslegitimará el proceso electoral será el informe reza un comunicado entonces para que la dictadura quiere que vaya a una misión si no le van a darle poder de árbitro esta misión es la que va a determinar si esas elecciones son verídicas son reales son confiables y ellos van a hacer lo que tendrán el poder como jueces de determinar si fueron fraudulentas o no y esto va a decir si ganó el régimen o si ganó la oposición esto tiene muy preocupado a nicolás maduro y han hecho varios comentarios de que no van a permitir que entre una misión de la unión europea con esas características que creen ustedes al respecto mis queridos suscriptores le recordamos que estamos realizando un sorteo de 500 dólares para aquí nuestro canal noticias actuales 24 7 esto es para el mes de diciembre para que el venezolano pueda hacer una cena digna un almuerzo digno para sus queridos familiares este concurso a diferencia de el que estamos realizando en todo farándulas y mucho más que nuestro canal más grande este concurso va dirigido para los venezolanos y también para aquellas personas necesitadas que por eso le pedimos que de verdad piensen en los demás si usted tiene dinero tal vez permita que otro que lo necesita pueda ganar borrer defendió durante un desayuno informativo organizado por la nueva economía forum en madrid que la misión acompañada a la oposición porque es una mayor garantía para ellos que los observadores de la uve estén presentes auditando el sistema si el régimen no quiere que esa auditoría de el veredicto final sobre quién ganó sí o no en las elecciones pues para qué quieren que vayan a visitarlos para que estén pintados en las paredes y sólo miren y no puedan garantizar los resultados electorales comparte suscríbete dale like y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo y